Mis queridos chicos y chicas del Lloret, ¡enhorabuena! El Capitán Balear y yo estamos muy orgullosos de vosotros. Juntos hemos superado esta difícil e importante misión. Felicidades por vuestro esfuerzo. Habéis superado todos los retos, habéis alcanzado todos los niveles y conseguido los 10 puntos necesarios para llegar hasta la última isla balear de nuestro recorrido. Mallorca, incluso conseguiste vencer al pirata malvado y habéis cuidado muy bien del tesoro. Ha llegado el momento de despedirnos y de que el tesoro regrese a su lugar de origen. Pero antes os merecéis una recompensa final. Podréis abrir el pequeño cofre que hay dentro del tesoro. Ahí encontraréis algo que os convertirá por fin en auténticos guardianes del mar. ¡Os lo merecéis! ¡Lo habéis logrado! Gracias a vosotros y vosotras conseguiremos tener un mundo mucho mejor. ¡Hasta pronto! ¡Os queremos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!